Yo soy productor de la zona de Fortinca, Gallero del Chaco y también la zona de Pozo Colorado. Realmente esta temperatura nunca tuvimos en la zona de sensación térmica de 50, 55 grados. En los campos, los pastizales parece recién una helada, prácticamente nula de alimento para el ganado. Los pobladores llegan sin agua. En mi caso, como productor de Pozo Colorado, tenemos ya solamente dos tajamares con dos cargas. Yo creo que no aguantaríamos más de 15 días. Los pozos somíferos, que le llamamos nosotros los pozos artesianos, tipo bombilla de 14 metros de profundidad, se vuelven todas saladas. Y realmente estamos pasando por una crisis ambiental de todos los sentidos. No hay suficiencia de agua, de lluvia, de pasto que se conllevan una con la otra. Y yo creo que todos los ganaderos, productores pequeños, medianos y grandes, estamos pasando por la misma crisis a nivel país. Y como buen chasqueño, como decimos, hemos sufrido acompañado, pero esto parece no va a ganar, parece, en el sufrimiento. Porque en 15 días, si no tenemos agua, no hay lugar para trasladar el ganado. El vital líquido, realmente es una necesidad. Y en el caso de Fortín Caballero, lo que nos puede salvar es el río Pilcomayo, que está viniendo el estiro patiño, que en este momento ya ha pasado, general día, unos 20 kilómetros. Y eso sería una solución palativa. Realmente, la necesidad del agua es increíble. Hay las dos alternativas. A merced de la naturaleza, los que nos estuvieron preparados, es una sorpresa porque era la época de lluvia, de una bonanza. Y hoy los ganaderos grandes, hoy medianos, están vendiendo y quitando sus animales gordos todo lo que pueda y trasladando en los lugares, sobre todo en la oriental, va llevando sus animales ya antemano para evitar otra crisis superior que es la muerte ya del ganado. Y el pequeño productor se arregla como puede, lastimosamente, en Fortín Caballero tenemos agua en los tajamares, pero pasto ya no tenemos. Eso significa que va a necesitar fardo. Está una crisis, hay una emergencia a nivel regional de necesidad de pasto, sobre todo para pequeños productores. Entonces, en esa zona llovió, pero no hay gramínea, no hay pasto. Y en Pozo Colorado, una particularidad en otra zona que llueve 10, 20 milímetros, que no es nada. Tiene que haber unos 100 milímetros en un día para que pueda acumularse el agua y el pasto que pueda crecer en este momento parece un desierto, una tormenta de polvo. Y ojalá este norte traiga un poco de lluvia, ¿verdad? Y acá el Estado, tanto como el gremio, deben solicitar crédito liviano a corto o mediano plazo con una baja tasa para ayudar para el traslado, para hacer tajamares, para prepararse para el futuro. Uno tiene que prever ya en hacer tajamares grandes, profundos. Y entonces, con la primera lluvia vamos a tener agua en la zona. Pero para eso necesita el efectivo, el capital operativo, aquel productor pequeño que tiene una necesidad de ser acompañado por un técnico estatal o del gremio mismo que sería una gran ayuda, guiarle a los pequeños productores cómo tiene que manejarse antes de llegar a una crisis total de pérdida del 100% de sus animales. Y en general, en la ganadería hay lugares que ha tenido buena lluvia, más de 100, 200 milímetros, que esa gente, esa persona está atajando su ganado no vender en esta época porque la oferta y la demanda es la que fija el precio. ¿Qué significa? Hay una crisis y todo el mundo quiere vender sus animales, entonces baja el precio. Hoy en los frigoríficos se está formando cola en bajar los animales para la faena. Lógicamente va a tener una, acompañada una baja de precio, va a haber un aprovechamiento de la oportunidad, vamos a decirlo frigorífico, de bajar el precio por la cantidad exagerada de animales para ser vendida o para la faena. Que no por necesidad económica, sino por necesidad de alivianar el espacio de los campos afectados. Y la más afectada es sobre todo la zona de Bajo Chaco y Central. Para arriba tuvieron buenas lluvias. Alto Paraguay una parte también tuvo buena lluvia y otra parte tiene una crisis enorme. Y lo peor de todo, lo que quieren vaciar de Alto Paraguay, en la zona a 100, 200 kilómetros tiene la famosa lluvia tipo chaparrones, que quedan los animales varados, 3-4 días de clasura. Otro problema para llegar al frigorífico o a destino de una hotelería. Hay varias crisis que tiene que superar el ganadero para poder sobrevivir en esta época no normal, ¿verdad? La conciencia del productor y sobre todo en el Chaco me di cuenta que los puntos calóricos del satelital que tiene el MADES no figura tanto. O sea, la concientización de los productores y de los propios ciudadanos chaqueños son conscientes. No incendiar los campos o limpiar los campos famosos que el favorito es la excusa más barata para limpiar campos. En esta época poco se ha visto, seguramente hay accidentales, que nosotros en el campo con los peones hablamos mucho que su cigarrillo tiene que apagar hasta el último o fumar en sus habitaciones, no llevar afuera. Es una charla permanente con ellos y ellos son conscientes de eso. En la oriental veo que hay algunos, hay un esquema, y yo creo que el productor, tanto el pequeño, el mediano y el grande son conscientes, no van a hacer la quema de esta voluntaria. Es imposible, ¿verdad? Hay que ser locos para quemar en esta época los batizales porque es imposible de atajar por el clima muy seco y los vientos muy fuertes. Imposible de controlar. Realmente estar en esa situación no es fácil. A nosotros ya nos ha tocado muchas veces esta crisis de incendio, sequía, y no es fácil de pasar así un evento tan difícil ambientalmente. En el Chaco, en nuestra zona, les voy a hablar, las apariciones de las vacas están cayendo. Justamente estamos hablando de un grupo de ganaderos que, cómo ha cambiado la literatura, ¿verdad? Decía, antes de septiembre hay que servir las vacas para tener buenos terneros. Hoy tiene que ser el servicio de las vacas. En la época de lluvia, cuando haya pasto para que puedan entrar en celo las vacas, hoy en esta época prácticamente no tenemos todavía primavera. Y las vacas empiezan a parir sin pasto y poca agua. Entonces vamos a tener un ternero débil o muerto ya prácticamente por la falta de lo que recién cité. Y vamos a tener una merma en buena cantidad de terneros en este año. Y además se nos aproxima un trabajo grande a nivel país, que es la vacunación que pensamos en el fin de enero. Hay movimiento de hacienda, traslada de vacas con cría al pie, que hay mucha pérdida también de terneros, sobre todo en el Chaco por el manejo y el sistema ambiental y condiciones que no es favorable para una hacienda de cría a estos movimientos en la época de crisis. No creo que tengamos un aumento de datos ganaderos en estas condiciones. Es un efecto directo prácticamente en la producción. Hay que parar todas las actividades y enfocarse en las vacunaciones, que es una obligación a nivel país. Los ganaderos somos conscientes que tenemos que inmunizar una vaca bien inmunizada es lo que nos permite a nivel país tener nuevos mercados, credibilidad y sostenibilidad en nuestro estatus sanitario. Y tenemos que acatar eso independientemente de la pérdida que tengamos. Somos conscientes, igual tenemos que vacunar y no tenemos otra alternativa. Es la realidad. Vamos a empezar a trabajar con la zona del Bajo Chaco. Sobre todo la zona del Bajo Chaco, del compartimento del agua, los afectados, algunos por inundaciones, otros por falta de agua. De un punto a otro punto las condiciones. Y a nivel municipal también veo que se están moviendo. Generalmente los chaqueños somos solidarios. Generalmente vamos a tener que ayudarnos entre todos para poder pasar esta crisis de falta de agua y el exceso de calor que va a repercutir en la producción ganadera en nuestra zona. Gracias. Gracias.